La senda de déficit Cuánto déficit público puede tener el año que viene Y el siguiente cada administración La central, las autonómicas y las municipales para cumplir entre todos Con las obligaciones que tiene España con la Unión Europea Cabe recordar que Bruselas ha vuelto a imponer las estrictas reglas fiscales Que fueron suspendidas por la pandemia Y que la misma propuesta del PSOE ya fue rechazada en julio El objetivo político de la semana ha naufragado para el gobierno Ha sido gatillazo antes de llegar al hemiciclo Aunque lo cuenten de otra manera Dicen, nos damos más tiempo Este fue el salmo responsorial que ayer les fue impuesto por el partido A todos los portavoces gubernativos Damos una oportunidad al diálogo Es una expresión muy bonita Que traducida significa Que mañana su propuesta perdía Pero que ahora van a probar con otra propuesta distinta Para ver que si así le vale al socio que les está marcando el paso Al gobierno de España Y que no es otro que el ciudadano que hace un año Escogió para presidir al gobierno a Pedro Sánchez En lugar de Núñez Feijó Es decir, el inextinguible Carles Puigdemont La historia interminable En su monólogo en el programa Más de uno de Onda Cero Señala que gobernar con el permiso del prófugo de la justicia Es una auténtica tortura Pero que ante la debilidad política de Sánchez Prefiere seguir así que convocar a elecciones Gobernar de prestado por la gracia de Puigdemont Pues es lo más parecido a la tortura de la gota malaya Entre soportar la tortura y jugarte el poder en las urnas Asumiendo que la legislatura se ha puesto imposible El presidente siempre elige lo primero Y es que sin ninguna duda, Carlos Alsina Atiza al presidente socialista Por confiar la estabilidad del país A un partido que se ha significado Por promover la inestabilidad de la nación Es lo que tiene El locutor considera que la opción que tomará el ejecutivo Será decirle a Puigdemont Que él redacte la senda Y luego la harán suya para que la apoyen Sin los siete peones de Junts No hay manera de que el gobierno saque adelante Nada en el parlamento Por eso el tono meloso con Miriam Nogueras Y lasaña Que hay días que resulta incluso un poco cómica Para atizar cada día a Núñez Feijóo Es un contraste muy revelador Antes de que te marches del canal Recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales Para de esta manera Ayudarnos a llegar a mucha más gente Además, y lo más importante Y si tal vez te apetece También queremos leer tu opinión en todo este asunto Anímate Y déjanos un comentario Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!